Ya viene amaneciendo y yo te esperando vacas Con luces que rompo el cuero, hasta pierdo la navaja Esta noche ha sido buena, llevamos cuarenta vacas Leonhondres, Dionisio, Enriquez y a Coda en el Robabaca Nacido allá en Tamaguita, muy cerquita de Altamira La carne se va en los barcos, allá la tengo vendida En un camión nuevecito, con caja enlaminada En el transporto la carne, me voy con rumbo a la playa Me la compran unos chinos, me dan una buena lana Hay unos ranchos muy grandes, que tienen mucho ganado La mora y el salinal, y el guajolote mentado Espero que llegue el barco, que ahí saco yo el ganado No pongan el robo a vacas, yo nunca he estado en prisión Porque nunca dejó huella, para una investigación Las vacas las esperamos, adentro de mi camión Con Arturo y Jaime Guerra, son mis fieles compañeros Nos fuimos a Monterrey, ahora ya soy honquero De parte nueva y usadas, yo tengo un deshuesadero Ya tengo otros correderos, y también nuevos amigos Un borracho allá en Perán, y me la curo en Saltillo Sigo siendo el robo a vacas, amigo de los amigos La Venezuela Sigo siendo el robo a vacas Y tambiénviously su系統 Nachbonellida Sigo siendo el robo a vacas Cheap Sense